Mmmmm Oh Toma Tu lápiz, gracias Amiga, amiga, amiga Amiga ¿Qué? Amiga Yo soy tu novia No soy tu amiga Ajá, novia Yo soy tu novia ¿Por qué no me amas? ¿Qué es lo que te pasa? Yo soy tu novia No soy tu amiga Yo soy tu novia No soy tu amiga